¿Qué tal? Saludos señoras y señores, tengan buena tarde. Ya estamos aquí un día más, Ecuador de esta semana, primeros días de febrero, bueno ya estamos a día 8 de febrero, fíjense cómo pasa el tiempo, hace poquito estábamos cantando villancicos y miren ahora estamos en periodo previo de carnaval, de que comience oficialmente el carnaval que aún no ha comenzado, será a partir del día 17 cuando según el calendario previsto por el área de festejos del ayuntamiento de comienzo el carnaval 2023 y de carnaval vamos a hablar hoy también en este programa porque hay una comparsa de las dos que se presentaron a la semifinal del concurso de comparsas, chiligotas y cuartetos, cuartetos olvídenlo porque no va a haber, la final del día 11 del sábado será solamente de comparsas y chiligotas. Habrá una chiligota de Linares que viene esta semana, la próxima estará con nosotros, pero quien sí va a venir hoy porque ya en su día lo hizo antes de la semifinal la otra comparsa, la comparsa que este año era el batallón del papelillo, que no pasó a la final, el batallón del papelillo que pertenece a la comparsa Los 13, quien sí pasó fue La Bestia, ese es el nombre este año de la comparsa La Mina, que luego un poquito más tarde va a estar aquí representada. Vendrán más invitados, más buena gente como siempre a esta casa, pero hoy como portada vamos a hablar de, no este año, lo viene siendo de hace muchísimos años, ahí está su historia, 39 años, vamos a hablar, digo, de un referente cultural no solamente en Linares, no solamente en la provincia, no solamente en la traducía, no solamente a nivel nacional, sino que desde hace un tiempo ha traspasado las fronteras, incluso continentales. Les hablo, ahí lo ven, del concurso literario Mi Semana Santa, que es la joya de la cofradía del Santo Entierro. Referente cultural, este año lo demuestra el número de trabajos que han llegado, me decían los responsables de la coordinación del concurso, que se ha batido récord, en 39 años es cuando más trabajos han llegado y lo han hecho desde distintos puntos del planeta, y digo bien, del planeta. Esta es una manera también, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, de hacer llegar el nombre de Linares a lugares recónditos, a países hispanoamericanos, o a otros países, quizás no ya de habla hispana, pero donde sí hay personas, pues que se, iba a decir, se molestan, no, se dan el gustazo de hablar de su particular Semana Santa, porque el sentido de este concurso, desde que nació, es que cada persona que se ponga, pues delante de un papel o delante de un teclado, hable de su Semana Santa, por eso se llama así, concurso literario Mi Semana Santa. Fue presentado, como corresponde, hace tiempo, en el Salón de la Agrupación de Mandales y Cofradías, y en esta 39ª edición, el coordinador es Jesús Botella, que viene acompañado del que hasta ahora lo venía siendo, y que continúa como, digamos que como asesor de la coordinación. Jesús, Gabriel, me haré mucho de veros, Jesús Botella, Gabriel León, son dos instituciones en el mundo cofrade de esta ciudad, por veteranía, no por edad, por veteranía, por experiencia, Jesús Botella ya estaba en la primera edición del concurso, hace de esto ya unos años. Pues sí, bastante. Voy a ser un... ¿Qué va a hacer? No estaba en la primera edición. Él fue el que creó junto con un grupo de compañeros, estaba en la Junta de Gobierno, el concurso. Él fue el que creó el concurso literario junto con unos compañeros. O sea, si hay que culpar a alguien, hay que culpar a Jesús Botella, hay que ellos compañeros. El que ha hecho que estemos doliéndolo a la cabeza durante 39 años, junto con otro grupo. Sí, pero bendito dolor de cabeza, porque vosotros estáis enganchadísimos al concurso. Eso sí, os nota, lo lleváis en vena, ¿eh? Sí, sí. El concurso se lleva en vena. Quizá la gente no llega a alcanzar a entender la dimensión que tiene un concurso literario. Totalmente de acuerdo. Al margen ya de la organización, que cuesta trabajo, evidentemente, que no es simplemente, venga, otro año más. ¿Cuánto cumplimos ahora? ¿39? Pues venga, 39, hacemos un cartel, vamos a la ocupación, lo presentamos, venga, que llegue en trabajo. Esto va mucho más allá. Muchísimo trabajo. Esto tiene, bueno, lo dice tú, lo digo yo, me da igual. Esto tiene un trabajo enorme entre bambalinas, como se suele decir. Lo que no se ve. Lo que no se ve es realmente la cantidad de trabajo que tiene el concurso literario. No solamente hay que buscar financiación, hay que buscar un jurado en condiciones. Cada día tiene que ser mejor, tanto la financiación como el jurado. Recibir los trabajos, leértelos todos. Tiene que quitar algunos porque no estén dentro de la normativa, que lo dicen los estatutos. Hay que quitarlos. Una vez que se hace esto, se hace el fallo del jurado. Hacer una entrega de premios. Preparar todos los trofeos que se le mandan a los que ganan y no vienen, o los que están aquí que lo recogen, han jurado también, evidentemente, y a las entidades que trabajan con nosotros. Es decir, eso es una cuarentena antena a lo que se está trabajando. Dice, ya está aquí el ecuarema. Sí, el ecuarema es para todas las cofradías, pero el concurso literario tiene unas 50, 50 días. Tienes que estar pendiente del concurso literario sin darte ni imaginarte. Si hay alguien que quiere participar, ya no se puede participar. El teléfono está cortado, pero esto de los duendes de la tecnología... Sí, sí. Son 50 días totalmente entregados al concurso literario, viviendo para él y trabajando para él. Y es lo que tú acabas de decir, sí quiero hacer un hincapié, que no se dan cuenta de la realidad de lo que tenemos en las manos, de lo que es el concurso literario, el trabajo que tiene, pero la dimensión que está teniendo de la proyección de Linares fuera de nuestra frontera. Porque este año no, pero el año pasado, el anterior, de las comunas que había en Suecia y en Noruega, que hablan hispanos, porque se unen, o sea, que están un grupo de gente que son de Guatemala, por ejemplo, o de españoles, que están en Suecia, se unen y que son la casa de España en Dinamarca. Bueno, pues han escrito, o sea, estamos hablando de fuera de nuestra frontera, pero aquí a nivel nacional y europeo hemos tenido varios trabajos de comunas, de habla española, que nos han mandado trabajo. Y como hemos dicho, y Jesús lo ha comentado, tenemos que cortar un momento determinado porque si no sería una dimensión enorme de trabajo que se recibiría y necesitamos, y lo vamos a tener que tener, más financiación y muchísima más gente que pueda trabajar con el concurso literario. Pero esto no tiene para con ahora mismo, no hay otro en España. Vamos al origen del concurso. ¿Por qué nace el concurso literario de Mi Semana Santa, que desde entonces se llama así, Mi Semana Santa? Pues algo muy sencillo, una reunión de directiva en el 84, ahí estaba Miguel Martínez, Vicente Martínez, Miguel Espejo, Juan Aruá y yo. Y planteando la Semana Santa, los movimientos, las cosas, a alguien se le ocurrió la idea de decir, y la gente que va a ver un desfile procesional, ¿qué ve? ¿Qué ve? A partir de ahí empezamos a darle forma a esa historia. Nosotros estábamos convencidos de que la gente que asiste, y por múltiples motivos, pero una gran mayoría de ellos es porque vive su propia pasión a través de la Semana Santa. Yo siempre he dicho que la Semana Santa se compone de un grupo de gente que vive su pasión bajo los colores de una túnica, y un Linares que vive su pasión sin túnica alguna. Pero vivirla la viven. Decidimos preguntar, ¿qué nos podría contar Linares? ¿Qué es lo que ve? Nosotros estábamos convencidos de que todos, cada uno de nosotros, de alguna manera, lleva su propia Semana Santa. Esa fue la pregunta. Y creíamos que, bueno, que tal vez tendría una respuesta mínima, porque la gente a la hora de hablar de su propia vida, de su propia intimidad, pues siempre ha remiso hacerlo. Aquello fue un éxito increíble. Hasta el punto de decirte que, aparte de los tres premios, dimos siete accesibles. Yo estuve en aquel primer jurado, cuando Dolores Ojeda era la hermana mayor, y fue algo sorprendente. Te puedo decir que el del trabajo ganado, el de Diego García, fue tan sorprendente, tan impactante, que yo lo he leído varias veces, en varias ocasiones. Nos presentaba con una riqueza de vocabulario, de expresión, de pasión, de vivencia, lo que era su Semana Santa, que incluso nos dejó una posible alusión a lo que él vería que podría llevar nuestra propia Semana Santa. A partir de ese momento, que nosotros habíamos previsto aquello como una cosa puntual, enterarnos qué es lo que la gente ve. Bueno, pues, 39 años más tarde, estamos aquí siguiendo preguntas. Supongo que los comienzos tuvieron un carácter muy localista, porque la difusión que hoy tiene el concurso, por entonces, supongo, no existiría, ¿no? O sea, en un radio de acción, digamos, muy local, ¿no? Y los trabajos que se presentaron por entonces, pues, serían todos prácticamente de linares, supongo, ¿no? Eran de linares. Eran de linares, todos. Nosotros comentamos la noticia, pusimos unos carteles y tal y cual, y bueno, y teníamos nuestras dudas de saber si la gente realmente iba a mandar su trabajo a aquel apartado de correo, ¿no? Como te digo, que es realmente sorprendente. Yo no salía de mi asombro porque muchas veces piensas. Es difícil contactar con la intimidad de la gente, pero la gente tiene muchas cosas que decir. Yo en ese momento me convencí de que no todas las cosas son ciertas, ni todas las lágrimas son amargas, ¿no? Como dicen por ahí, porque efectivamente la gente que acude a ver un desfile profesional, lo que ve, no solamente arte, belleza, porque tenemos una Semana Santa extraordinaria en color, en belleza, en sonido, en banda, es que va mucho más allá. Y ese mucho más allá es que para nosotros, al final de todo este tiempo, hemos llegado a comprender que lo que ve en esa Semana Santa es un reflejo de su propia Semana Santa. Esa gente que acompaña a un Cristo lo hace porque tiene alguna vivencia que le recuerda y que le sigue. Yo, después de tantos años y después de observar todo lo que hemos tenido y hemos vivido y no han escrito y no han... me da la sensación de que aquí en Linares, en esta bendita ciudad de Nuevo, Cristo nunca estará solo. Siempre llevará gente con él, porque mucha gente vive su Semana Santa con él y no en unos días concretos del calendario anual durante su vida. Es tan importante el mensaje que nosotros, para nosotros, es lo que más nos anima a seguir. El paso del tiempo nos ha hecho ver también y ha servido precisamente la difusión que ha venido teniendo el concurso, ese contraste de cultura, ¿no? Es decir, bueno, cómo se ve la Semana Santa o cómo vive una persona la la Semana Santa, pues no sé, de cualquier país sudamericano, ¿no? Y eso también enriquece, lógicamente. Totalmente. Enriquece. A ver, cierto es que quienes se enriquecen son los miembros del jurado, que son quienes tienen acceso y algún que otro privilegiado que pueda darles los trabajos, ¿no? Voy a hacer dos incisos. Una, que desgraciadamente de este grupo de la Junta de Gobierno que creó el concurso literario hace 39 años. Ya hay dos que no están con nosotros, que es Miguel y Juan Hernández Vámonet. Lo más grande para ellos porque han sido siempre hermanos de la confradía, creadores como Jesús Botella y con Espejos y alguno más que del concurso literario y han estado siempre involucrados en ellos, ¿no? Y comentarte un poco, cuando lo has preguntado cómo se ha ido difundiendo. Pues lo hemos difundiendo al principio como hemos podido. Se metían las carteles, las bases, en tubitos de cartón, se tapaban. Yo metí en el coche 50 y como yo visito toda la provincia, y Córdoba y Sevilla, lo he ido redando el instituto, en colegio, en sitio. Después Pedro Sáez, que estaba de director de correo, hacía lo mismo, nos lo mandaban más lejos. Y fuimos haciendo poco a poco, un año y otro y otro y otro y otro, hasta que ya Andalucía ya tenía, digamos, una proyección del concurso literario importante y ya teníamos trabajo. Después de Inar en Peso, Búvedad, Baeza, Marto, Andújar y poco más, ¿no? Porque cuesta. Sin una base económica importante y con un grupo de cofrados de amigos que se ha resfriado, ha tosido, ha tenido una enfermedad grande, se iba a morir, pero no se ha muerto, porque ahí ha habido siempre personas que han dicho esto no se puede ir, porque esto es importante y es una cosa cultural importantísima para nuestro pueblo y hemos estado luchando y luchando, luchando, luchando. Hemos estado. Cuando hago este, digo yo, digo yo, que soy un grupo de gente, pero así empezó. O sea, nosotros no hemos tenido esto ahora con medios que hay que le da un motor y lo puede mirar en Nueva York. No, no. En este momento había que hacerlo a pie, artesanalmente. Artesanalmente. Y así es como el concurso de teoría ha ido cogiendo, 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 cogiendo. Hoy sí, hoy las nuevas tecnologías permiten que la información llegue a un primer parte del mundo, ¿no? Y que cualquier persona interesada pueda conocer de inmediato las bases, pues desde el mismo momento en que se presenta, se hace público el cartel, las bases ya, bueno, pues en cualquier sitio, ¿no? Pero antes, pues supongo que la dificultad era extrema. Un trabajo muy importante. Porque era difícil que la información llegase, ¿no? De esa manera, ¿no? Luego también ha servido mucho el caché que el concurso ha ido cogiendo. Por supuesto, evidentemente. Por la calidad de los trabajos, porque quizás esto pueda echar para atrás a mucha gente que diga, uy, es que el nivel literario ha crecido de tal manera que a lo mejor yo no. Y siempre desde la organización siempre se dice, no, 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 no. Hay nivel literario. Pero, hombre, para el jurado cuenta el nivel literario, evidentemente. Pero muchos miembros del jurado, pues no son expertos en la materia. Yo fui jurado un año, cosa que agradeceré siempre a la cofradía. Yo no soy un experto literario. Yo o me gusta o no me gusta. O me entra o no me entra. O me pone el vello de punta o no me pone el vello de punta. Quizás no me fijo en detalles gramaticales y demás. Hay otra gente que sí se puede fijar en eso. Y luego por eso se debate. Sí, sí, sí. Y yo voy con mi puntuación y luego me dicen, no, pero si te fijas, si te fijas, el relato, pues contiene... No falta la ortografía. Pero quizás sí, por una manera de expresar los errores gramaticales. Y dices, ah, bueno, vale. Pero me quedo con que me ha llegado. Y me ha puesto el vello de punta. Al final es eso. Eso que estás diciendo es el sentido del concurso literario. Claro, claro. Por eso digo, y yo siempre animaba y sigo animando a la gente a que escriba. A que escriba. Totalmente. Que a lo mejor no he escrito nunca, pero lo que le sale del corazón es... Si es capaz de plasmarlo en un papel o en un Word, pues que lo haga. Que lo haga. No, ya no se puede más. Ya no se puede más. Déjame el teléfono, a ver, que te lo vamos a requisar. Le vamos a requisar... Esto lo hemos hecho algunas veces, ¿eh? Esto lo hemos hecho algunas veces aquí en directo. Requisarle el teléfono al invitado. Es que ya está. Ya lo ha pagado del todo. ¿Está pagado del todo? Vale, perfecto. Supuestamente está pagado del todo, ¿eh? Supuestamente. Bueno, pues ese es el sentido del concurso. Y eso es lo que él lo está haciendo grande cada vez más. Camino ya de la cuadragésima edición. Estamos ahora en la trigésimo novena. La 39, que es más fácil. Y no nos trabamos. ¿Y el techo dónde está, Jesús? Porque al ritmo que esto va... Todavía no alcanzamos a verlo. Porque realmente el concurso se autoalimenta. En el sentido de que cunde, más gente lo conoce, más gente tiende a escribirnos y a contarnos su vivencia. Y para nosotros eso es como un tesoro que se va llenando continuamente. Se alimenta a sí mismo porque creo que en una sociedad en la que somos tan independientes, tan solitarios, tan dados al teléfono, a las tecnologías, el que la gente pueda comentar, pueda hablar, creo que es un valor añadido además, ¿no? El que sus vivencias se conozcan y que la gente valore cómo la han vivido y cómo la han sentido, pues creo que también es un efecto positivo en este concurso. Es verdad que, lo que tú decías antes, las esculturas son tan increíblemente interesantes que cuando leen un trabajo latinoamericano, la forma de expresarse, son muy enriquecedoras. Esos giros gramaticales, esos vocabularios tan curiosos, añaden, añaden potencia y añaden valor a un concurso. Por supuesto. Pero en definitiva estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has comentado antes. El concurso son vivencias por encima de todo. Sí, sí. Por encima de todo. Y es verdad, es cierto, hay trabajos que te ponen el pelo de punta por lo maravilloso que son, por lo que te dicen, por lo que te dan, por lo que te comparten. Y no se expresa siempre, digo, por lo que yo he leído, por mi experiencia, como mucha gente puede pensar, bueno, pues la gente escribe sobre las estaciones de penitencia. No, que va, hay trabajos que para nada mencionan una estación de penitencia, ni muchísimo menos trabajos que llegan de fuera. No, no solamente que lleguen de fuera, trabajos nacionales, digamos, que no tiene por qué, vamos, ni aparece un paso, ni aparece un costalero, ni aparece un viernesa. No, 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 es lo que la gente entiende que es su Semana Santa. O sea, no se limita a hacer un recorrido porque yo salgo en la calle Peral y veo pasar la hermandad. No, no, es que no tiene nada que ver con eso. Es que no tiene nada que ver con eso. Si fuese eso así, pues no. Eso no escribe nadie porque además eso no tiene historia. Es que no estaríamos en la trigésimo novena edición, sin duda alguna. Que te diga que salimos el domingo a doramos la botiquilla y el resucitado, eso no tiene historia. Eso no tiene ninguna. Eso es muchísimo más importante que eso. La gente que no escribe lo que estamos pidiendo. Y no ha sido el concurso de traer, como ha dicho ella, pero sí, evidentemente, el concurso tendrá que mejorar, va a ser, tendrá que mejorar en todos los sentidos porque, claro, si lo deja en su libre pedido, esto no podemos llegar a una situación. La propia experiencia hace que, bueno, que haya que corregir alguna. Claro, claro, habrá que mejorar algunos medios, pero algunas cosas, no queremos que la gente de describir, que muchísimo menos. Pero bueno, hay que buscar una fórmula intermedia que se pueda compaginar bien el tema de que podamos tener los trabajos que necesitemos. Y sobre todo esa confidencialidad que desde la organización se pide, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una pena también, que no sé si se habrá dado el caso o no, antes, bueno, para hacer el sobre, cuando nuestro sobre dentro, ahora ya esto está más modernizado y ahora es correo electrónico y demás. Pero claro, el correo electrónico también debe mantener una confidencialidad porque en el momento en que la organización detecta a quien corresponde ese trabajo, aunque venga de la China, me da igual, y haya un nombre, ya el trabajo, y digo, es una pena que ese trabajo no pueda ser seleccionado, ¿no? Entonces estuvimos hablando Jesús y nosotros ya lo hemos hecho, los primeros 25 trabajos están recogidos en un libro, ¿sabes? Y lo que sea verdad es que sí, hay un día que dar a conocer todas esas maravillas que nos escriben y habrá que hacerlo en otro libro, evidentemente, porque nosotros decimos en otras bases que nos quedamos con el trabajo de propiedad de la custodía para hacer con él lo que sea necesario dentro de una norma, ¿no? Entonces podemos permitirnos volver a editar a otro libro. Tenemos 25, estamos en el 40 en el año que viene, el año que viene es una fecha para nosotros muy importante, vamos, como dice mi pueblo, vamos a tirar la casa por la ventana porque yo creo que se lo merece el concurso literario, el ayuntamiento nuestro, que siempre está a la cabeza, con nosotros, siempre va a la cabeza, creemos que como tú has dicho al principio, Linares es conocido gracias al concurso literario en Guatemala, en Cuba, en todos sitios, en todos sitios, porque siempre va con nosotros, pegados a nosotros y nosotros pegados a ellos. Y vamos a intentar hacer algo importante, ya lo veremos a ver que dice Jesús y vemos y hablamos y y podemos hacer algo, el año que viene, hay que hacerlo y continuar, ¿no? Continuar ahí. Habrá que llamar a las puertas... Hombre, hay que buscar financiación, habrá que buscar... Sí, habrá que buscar... Sí, habrá que esa puerta que se abra y que escuchen y que valoren y que valoren... Y que entiendan lo que acaba de decir al principio, que no se me quiero olvidar, que no saben la dimensión que tiene el concurso de trabajo de Semana Santa todavía, no se le está dando la importancia dentro, no de todo el mundo, ¿eh? Dentro de Linares... La importancia que tiene el concurso literario para nuestra ciudad, que es muy importante. La Semana Santa la conoce todo el mundo de Linares, todo el mundo, todo el mundo, porque va con nosotros. Sí, sí, sí. Nuestro pueblo, nuestro ayuntamiento, lo conoce todo el mundo, ¿por qué? Porque va con nosotros, porque nosotros llegamos con esto a todos los rincones del mundo, escriba o no escriba. Pero, ya está. El primer paso ya está dado, la recepción de los trabajos. Ahora hay que ir, bueno, pues cumpliendo fechas. Ahora ya es el jurado, el que ya se va a deleitar internamente leyendo esos trabajos. ¿Y el fallo se va a hacer público, Gabriel? Será el día 19 de marzo, cuando haremos público. Y la entrega de premios será el 26 de marzo, también a la 12, creo que es el depósito, donde haremos la entrega de los premios. Y esperamos contar con la presencia del ganador, porque si este señor vive en Guatemala, es muy complicado, ¿no? Muchas veces es complicado. Recordemos el montante de los premios. Pues el premio, el primer premio, tiene un montante, bueno, aparte de trofeo del ayuntamiento, trofeo de la cofradía, un montante metálico de 1.000 euros. Y este año, además, hemos incluido un finalista, un recuerdo de aquellos tres primeros premios que existían al principio, que tendrá también un trofeo de la cofradía y un montante económico de 150 euros. Ajá. Luego lo sé, si hay alguno más, pues se verá y se tratarán. Pero, en principio, solamente estos dos premios. Un primer premio y un finalista. Y, como tal, así lo vamos a tratar. Ah, estupendo, estupendo. Hombre, 1.000 euros a nadie le viene mal, ¿no? Hombre, aquí 1.000 euros no es un... Pero si se lo manda un señor de Bolivia... Sí, al cambio es un dinero. No, va a ser un hombre, ¿eh? Al cambio es un dinero. O sea, es muy importante. Sí, es muy importante. Todo avanzará, todo avanzará. Todos tenemos que ir viéndolo porque... Sí, como tú has dicho antes, hay que llevar muchas puertas, ¿eh? Esto merece la pena fomentarlo y mirar por él y que esté todos los años junto a nosotros, junto a la Semana Santa de Linares, junto al Ayuntamiento de Linares. Pero sí hay que ir mejorando. Todo tiene mejora en la vida, todo. Todo tiene que ir mejorando como mejora todo. Hay que decir también que estos 39 años también ha sido posible gracias a patrocinadores, pero fundamentalmente al Ayuntamiento. Desde el primer momento creyó en nuestro proyecto y desde el primer momento no ha estado patrocinando. El área de Cultura siempre ha estado con nosotros, jamás nos ha puesto una pega. Y, bueno, pues viene con nosotros. Forma parte de la familia ya, ¿no? Porque es como el hermano mayor, ¿no? Que pruebe de medios para que esto siga adelante. Nuestro agradecimiento a ellos es total. Y también decir, evidentemente, que a lo largo de todos estos años sí ha habido otras entidades, a nivel gubernamental y tal, que han querido que nosotros cedamos nuestro concurso. Y nunca lo hemos hecho, porque para nosotros Linares es lo más importante. Y si nuestro concurso sirve para que Linares sea conocido fuera de la frontera, aquí mismo o en cualquier lugar de España, consideramos por bien hecho todo lo que estemos haciendo. Nosotros intentamos impulsar nuestra ciudad también a partir de nuestro concurso. Con toda la riqueza que el concurso pueda tener, pero colateralmente, Linares nos acompaña siempre. Yo creo que, en ese sentido, el Ayuntamiento siempre ha sido consciente de la enorme responsabilidad que teníamos y siempre ha estado con nosotros, apoyándonos y estando en nuestros trabajos y en nuestras decisiones. Nuestro agradecimiento, pues, y también a todos los patrocinadores que, a lo largo de todos estos años, han creído también nosotros en nuestra apuesta por la cultura y la apuesta por llevar un proceso diferente literario a nuestra ciudad y donde fuera posible. Hoy, pues, gracias a las páginas especializadas de literatura, lo conoce todo el mundo. Y lo que antes decía Antonio, de cómo ve en una Semana Santa un señor que está en Suiza y te escribe, él entiende muy poco de pasos procesionales. Quizás lo haya visto en algún documental en su vida, pero no lo vive y, sin embargo, te escribe. Yo tuve la ocasión de leer un trabajo de estas características, que venía de ahí, precisamente, de Suiza, y comentarte la riqueza que tiene el que alguien que esté a tantos kilómetros de distancia haya entendido el objetivo que queríamos decir. Que lo haya entendido, lo haya plasmado, lo haya escrito y te lo haya mandado para que tú lo leas. Es de una grandeza extraordinaria. Antes de terminar, al margen del concurso, que tiene su comisión, organizadores y demás, aquí estas dos instituciones, Jesús Gabriel y Gabriel Jesús, no están desligados, lógicamente, del trabajo diario que tiene la cofradía, ¿no? Ahora ya, en vísperas de que comience la cuarema, más todavía, ¿no? ¿Por qué momento pasa la cofradía de Santo Antierro, señores? Bueno, pues como quizás la mayoría de las cofradías de nuestra ciudad son un momento un tanto bajos, en el sentido de que la participación en cofradías no es muy grande y que la participación también en todos los procesos externos de una cofradía, pues tampoco contamos con demasiada gente, por desgracia. La idea de cofradía sigue viva y hay gente y contamos con ellos, pero nos gustaría contar con más. Es decir, capaces de llevar, no solamente este proyecto, sino cualquier proyecto que la cofradía piense que pueda engrandecernos a la cofradía solo, sino, en definitiva, a nuestra magnífica Semana Santa. Siempre, todos los años, ese es un objetivo, que quizás no sea solamente nuestro, pero quizás sea un objetivo general, creo que de todo el mundo cofrade linarense. Se responde de la manera que se puede, pero nosotros sí, desde aquí, haríamos llamamientos a toda esa gente que pueda aportar su granito de arena a la cofradía, que son todos bienvenidos, porque el proyecto de una cofradía no solamente es un proceso religioso, es un proceso social y de ayuda, comprometidos con una sociedad y con los momentos en los que vivimos en esta sociedad. Están terribles, pues muchas y muchas acciones, bueno, que vemos diariamente en los telediarios. Nosotros estamos para ayudar, aunque la gente parece que cuando ve una cofradía solamente ve que estamos allí para sacar un paso un Viernes Santo. Hay mucha vida detrás de una cofradía y mucha historia de una cofradía. Gabriel mismo dirigía el sistema de ayuda que la cofradía intervino para Ucrania y que está realizándose con los limitados medios que tenemos. Pero, Antonio, queremos participar en eso, entre otras cosas, porque es gente que nos necesita. ¿Y qué sentido tendría una cofradía si olvidamos la necesidad de trabajar? Esa es la seña de identidad de una cofradía, evidentemente. No solamente, bueno, vienen épocas, pues lógicamente hay un día importante a lo largo del año que es la estación de penitencia, esa manifestación pública de fe que hacen los hermanos de la cofradía y demás, pero claro, el año es muy largo, evidentemente. La cofradía está en una situación... Y la calidad, la solidaridad, la entrega... Eso son valores que tesoran las cofradías. Este año hemos hecho una campaña de Navidad que se ha entregado en San Juan de Ávila, que están en San Juan de Ávila use dice, que es muy importante que necesitan llevar la leche materna de número uno o del número dos. Y estoy haciendo una gestión ahora para poder mandarles una cantidad de alimentos necesitará, y también me han solicitado azúcar aquí lo digo que voy a ir pidiendo y azúcar por todos lados porque no tienen azúcar entonces los nanes pequeñitos necesitan ciertos alimentos porque para creciendo como tiene que crecerse no con deficiencias se ha hecho se está trabajando como siempre se está trabajando la copa día todas las copas días tienen pequeños problemas grandes problemas en los problemas en un momento determinado pues se crea un problema que se soluciona que soluciona la junta de gobierno y se tira para adelante para la copa día está ahí y ahora mismo trabajando haciendo su concurso literario haciendo su con su campaña de navidad preparando que ya estamos en cuaresma preparando los cultos y palante palante que hay problema lo resolvemos que no lo hay mejor para nosotros todas las copas días tienen problemas y todas las copas días atraviesan malos momentos pero están vivas y están vivos como se puede ver cómo es cómo se puede solucionar con el obstáculo que se presenta esa es la realidad no podemos decir que somos una copa día no somos una copa día importante de linares porque bueno tenemos a la comisaría de policía que el hermano mayor o el nuestro al ayuntamiento participa con nosotros muchísima gente pero que bueno que sea el momento determinado tú puedas tener un problema que se resuelve entre nosotros y punto no pasa nada aquí estamos liados con nuestro concurso literario y para adelante bendito lío bendito lío el año que viene la edición número 40 tira la casa por la ventana ya lo dejaba que tanto jesús como así así lo para abril de lo que va a ser una fecha redonda la edición redonda como es el número el número 40 está la 39 también ha sido importante porque se ha batido un récord de participación ojalá que el jurado bueno pues elija al mejor trabajo o los mejores trabajos si hay un finalista también que reciba esa 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 distinción o los accesis que se tengan que dar prueba de que está reñida y últimamente la cosa está muy reñida muy reñida porque el nivel literario y el nivel en cuanto a sentimientos que se expresan ha cogido bueno pues un caché más importante don jesús don gabriel que ha sido un amigo igual que igualmente a ti porque lo atiendes siempre que te llamamos ahí está para poder echar una mano pues lo vamos a seguir haciendo pues yo te lo regreso me da a mí que si vea la primera 40 edición digo en cuanto al concurso algo la día lógicamente tiene su puerta abierta siempre pero hay una fecha muy concreta en las que hablamos expresamente del concurso literario mi semana santa que organiza la confraria de santontierro y lógicamente como ese referente cultural que lo es pues aquí en esta casa lo que le damos es difusión para que pues linares también sepa ya llegue a alcanzar el el nivel la extensión que tiene un concurso literario que recibe trabajos de cualquier parte del mundo gracias amigos enhorabuena por el trabajo una pausa para la publicidad ha habido muchas bueno se ha movido por redes en un ratito para gastar aquí miembros de la comparsa de la comparsa la mina que este año son la la bestia ha habido uno de él el momento de su actuación se ha movido mucho por redes y ha tenido división de opiniones como se dice en el mundo taurino uno de los no recuerdo si era un paso doble si era un cuple no lo sé pero que ponían a caer de un guindo bueno yo creo que quien coge la llamada cuando uno llama al ayuntamiento no pilló pero el resto el resto pilló todos sabemos que bueno el carnaval la letrilla que se utilizan pues son siempre críticas y demás pero hay quien considera que se han pasado y hay quien considera que que bueno que han que incluso han sido suaves no esa es la situación política que hay en el ayuntamiento si tienen ocasión véanlo por redes por cierto la final esta casa la va la va a ofrecer íntegra no sabemos si la mina interpretará esas letrillas también o no pero pero han sido diana de esas críticas pues el alcalde el presidente de la diputación todo el mundo ha pillado todo el mundo ha pillado a algunos le hay les ha sentado mal dicen que algunos si se ha molestado otros dicen que no pero bueno eso lo vamos a hablar después de la publicidad